Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Como siempre, es un gusto estar de retorno. Les traemos un nuevo tema. En esta oportunidad trataremos cómo afiliarnos en nuestra plataforma de la SUNAT para que todos los mensajes que nos envían al buzón nos lleguen al correo de alguna u otra forma porque es un tanto tedioso estar ingresando día a día a revisar el buzón electrónico. Esto hace que de alguna manera se pasen los plazos para la presentación de estos descargos que a veces SUNAT nos comunica y de alguna u otra manera perdemos la oportunidad de presentar dentro de los plazos establecidos. Bien, entonces vamos a ver cuál es el proceso a seguir en este caso de alguna u otra forma para tener toda la información a la mano. Vamos, ingresamos a nuestra plataforma, nos vamos a mis avisos electrónicos y a la parte de afiliación. Estando dentro de esta parte queremos comentarles, por ejemplo, anteriormente tenemos que haber registrado los correos ya esto ya data de dos, tres años que obviamente si no tenemos un correo no es posible, digamos, lo solicitar el RUC ante la SUNAT. Bien, es un punto importante, tampoco, por ejemplo, si queremos afiliar un solo correo a varios contribuyentes, eso no es factible, eso no hay que tenerlo en cuenta que no se puede porque nos asignan un código único para este procedimiento. Bien, entonces vamos a darlo adicionar, vamos a darlo y vamos a ingresar el correo que en este caso vamos a afiliarlos dentro de la plataforma de SUNAT para recibir toda la información relevante. Bien, entonces estando dentro de ello vamos a marcar la opción que nos dice afiliación de todos los avisos electrónicos actuales y futuros. Al marcar esta opción nos habilita todos los campos electrónicos que nos pueden, digamos, notificar. Por ejemplo, como el cambio de RUC, cambios sin comprobantes de pago, presentación del PDT virtual, pago fácil, generación de número de pago, avisos de mensajes enviados al buzón electrónico, aviso de notificación enviados al buzón electrónico, avisos electrónicos varios. Bien, entonces una vez que hemos hecho este procedimiento vamos a darlo a grabar. Nos apareció un mensaje que nos dice que obviamente nos envían una información al correo, nos van a enviar una información al correo para confirmar. Bien, como podemos observar, entonces ya estamos de alguna u otra forma que esto podemos modificar, lo podemos eliminar. Ah, un punto importante, se puede eliminar siempre y cuando, antes que hayamos hecho la confirmación del correo. Pues si hacemos la confirmación del correo con el código, entonces de alguna manera procede la desafiliación. No se puede eliminar. En este caso, como todavía no lo confirmamos, tranquilamente lo podemos eliminar o lo podemos editar a esta persona que le estamos asignando el correo para que pueda revisar o para que tenga, digamos, la información a la mano. Bien, entonces ya imagino que habrá llegado el correo o el mensaje al correo de, digamos, lo que le acabamos de asignar. Aparentemente está tardando unos minutos. Vamos a esperar unos minutos a ver para que de alguna u otra forma nos llegue el mensaje y seguir con el procedimiento que nos dice la Sunat. Bien, es un paso muy importante a tener en cuenta en este caso para poder culminar, esperar el mensaje que nos llegue. A ver, estamos esperando. Ojalá nos retorne pronto. Ojalá nos retorne pronto. Este tema vamos a esperar a ver un minuto. Bueno, ahí está. Ya nos acaba de llegar el mensaje de la Sunat. Vamos a ingresar. ¿Qué nos dice? Bueno, información, pa, pa, pa. Bueno, damos en el enlace para poder seguir con el proceso. Información relevante. Vamos a copiar nuestro código que nos acaban de asignar. Esto es el código que nos acaban o la clave que nos acaban de asignar para este caso. Bien, entonces, estando de ello, estando de esta plataforma, buscamos la opción que nos dice aviso de confirmación de afiliación electrónica. Le pinchamos dentro de ello y nos aparece la información a ingresar, que es el ROOP de la empresa. A ver, 20615-1151. Muy bien, el correo era consultas, o perdón, acá va la clave. Acá va la clave de confirmación. Por acá lo tenemos el correo. Vamos a ingresarlo para que de alguna u otra forma se nos haga la confirmación en el sistema. Bien, entonces le damos simplemente confirmar la información y nos dice la confirmación del contacto se ha realizado correctamente. Vamos a refrescar y vamos a querer eliminar el correo, o en todo caso la persona afiliada. Y nos aparece, nos dice, esta opción permite eliminar contactos que no han confirmado su clave. En este caso, el contacto se ha realizado la confirmación, por lo que corresponde su desafiliación a través de esta opción editar. Bien, entonces, como les comentaba anteriormente, no es factible eliminarlo. Entonces, lo que procede aquí es editarlo. Ah, pero ahorita tenemos un problema. Como siempre, Sunat nos saca de quicio en este tema. Bueno, entonces aquí lo que procede, si queremos, por ejemplo, desafiliar a esta persona, simplemente lo que vamos a hacer es desafiliarlo y marcamos la opción grabar. Y de esta manera lo estaríamos quitando las facultades a esta persona para que no tenga que recibir los correos o cambiar de repente de correo para posteriormente habilitar a una nueva persona que tenga acceso a esta información.